Atención, portense bien porque llegó el comando, poniendo el orden ¡Saludos! ¡Oh comando! ¿Cómo estás señor Habana? Sí señor, ¿está bien? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está todo por aquí? Todo bien ¿Me va a quitar la piña? No, no, comando Es que pensaba que se le iba a caer, comando Sí, se le iba a caer, ¿verdad? Sí señor ¿Y qué pasó que me quedó esperando? Ay comando, es que la mujer me notó aquí, salió para el médico, comando ¿Salió para el médico? ¿Qué tiene? Siéntese comando, patricario, siéntese Fíjame Ella está como enferma, comando, esa mujer está como con una depresión, una cosa, comando Todo, como con una mano, ya, una cosa así, comando Ah comando, usted se acuerda Antes de ayer, que estábamos por allá, haciendo unos jutear Sí, en Huaricano Ah sí, la cinturita de la que viene a comando Sí Esa vez que nos dieron unos chicharrones ahí, que estaba muy dudoso, como que ya era para votar Sí, pero yo que se lo iba a llevar para un perro Sí, para un perro, yo diría que se lo iba a llevar ¿Y yo qué hizo? Pues acá comando, yo le di una chicharrones ahí, que estaba muy dudoso, como que ya era para votar Y aquí ahí, que mi queso estaba nuevo, y nos lo comieron tomando No tenés respeto, esos chicharrones eran de medio uso Sí Entonces sí fue eso, que le cayó más a él Tú tenías el billete a usar, palillo y toda la vaina, entonces se comió eso A lo mejor eso es lo que le ha hecho daño a la pobre Pobrecita, eh Cuando venga ¿Cómo está usted, ciudadana? Bien Hola, mi amor Fui al médico ¿Y qué te dijo? Ay, Gutiérrez Habla bonita Pero mi amor, estamos en confianza, ¿y cómo ando de confianza? Dime Gutiérrez Vale, otro mi amor, le voy a poner Gutiérrez Pero también, porque usted es amado al miembro varón, la naturaleza a veces da cambio, ¿tú entiendes? Por si va y sale, tú sabes cómo es, un niño delicado o lo que sea, ya tiene que tener otro nombre también que ponerlo, ¿tú entiendes? O sea, hace el comando, ¿qué pasa? No, pero nunca sabe, pero lo sigo hay que quererlo como venga, ¿te entiendes? Claro que sí, es que mi hijo yo tengo que quererlo como quiera Claro que sí Es verdad comando, usted pensándolo bien, ustedes dos tienen razón Y dime mami, ¿qué más te dijo el médico? El médico me dijo que tengo que ejercitarme más, hacer más ejercicio, que yo estoy muy cerrada Eso sí es verdad Es verdad que tiene que hacer ejercicio, pero los médicos son los que saben Ah Que tengo que tener más actividad íntima para que el niño nazca fácil Sí, porque usted sabe que eso, el ñaca ñaca, provoca que los caminos, ¿tú entiendes? Se pongan como deben ser y el niño nace y ella no sufre mucho, porque si no le hacen cesárea No, cesárea no, yo no quiero parir con cesárea, yo quiero parir con mi hijo normal Normal, sí Ah, sí, eso sí Hay que alivianar en los caminos Oh, muy bien Claro que sí Entonces, otras cosas, no sé si el médico te dijo eso Esos tipos de niños así, eh, tú sabes, muchachos caribeños Es bueno que tú cojas mucho solo Ah, ¿qué tomando? Porque tú sabes que los niños cuando vienen muy así, como muy claritos, ¿tú ves? Ajá Que no tienen la fortaleza física y entonces tú te pierdes de tener un buen deportista Oh Porque si sales un poco trigueñito, entonces como tú eres claro, si sale trigueñito El niño tú puedes tener un pelotero, un baloncelito, una vaina ¿Quién sabe si no tiene un Michael Jordan ahí? Ahí sí, comando de verdad, mi negro No, no, es mejor Uye, pa' el sol, pa' que haga ejercicio ya y salga morenito Sí, pero tú salga el paso, ya vamos haciendo el paso Lo hace todos los días con un poco de sol, por si el niño sale morenito, ¿tú entiendes? Sí Ustedes evitan cualquier tipo de QPH extraño por esa situación Yo sí me alegro que usted esté embarazada, de verdad que sí Y yo más, comando, yo más Así es, comando Ustedes que me decían que yo ya no pintaba nada No, yo estaba medio dudoso, comando A veces yo no pienso cómo lo hice, pero lo hice, comando No, no, de verdad que sí No, pero ahí, comando No, no, ahí, comando Eso es lo único que me preocupa, amigo Sí, pero eso es normal, todas las mujeres embarazadas, las de la náusea ¿Ella no come arroz de noche? Bueno, porque la cruda, comando, se lo está comiendo ¿Y hielo come también? Hielo, ceniza ¡Ah! Usted, pero usted tenía que saber Esa mujer está embarazada ¿Eh? Está bien, ah, comando No, pero yo... ¿Quién le escogió odio a usted? Bueno, pila de odio, comando Sí, esa mujer tiene... Usted viene y ya es mujer bajo tres meses de embarazo Sí, comando Tiene que tener experiencia, usted Yo creo que era personal, pero ahora me doy cuenta que es por el embarazo No, 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 hay que hablar con ella Sí, sí, yo le digo a ella, comando Cógelo suave, mi amor Son nueve meses de nada más Ahí ni así, comando Esa mujer se me va a morir Sí, sí, yo lo entiendo Yo lo entiendo Comando Por favor, cuando usted tenga tiempo, hable con ella, comando Usted tiene hijos, usted sabe más de esto que yo Sí, sí, sí Usted tiene ya esa gran experiencia Mira, mira lo que lo hace usted Dígame Tenemos una reunión con la Junta de Vecinos Sí, señor El chamaquito que está ahí acabando en el barrio Sí, señor Vete, habla con ellos Ajá Espérame ya Yo me voy a quedar hablando con ella Sí Para, tú sabes Para hablar con ella y ponerle a Clara Que es un embarazo Que es un asunto Tú sabes Eso pase nueve meses Vete, que yo resuelvo eso Comando, mire Se lo voy a atras de serio, ¿oyó? Claro que sí, ciudadano Mi amor Yo vengo ahora El comando te va a decir algo, ¿oy? Ok Comando, yo usted sabe Se me cuida mucho Lo dejo para mí Ya tú sabes, Gutiérrez Nos vemos ya ¿Qué? Y entonces ¿Entonces qué? ¿Tú sabes que este muchacho es tuyo? Sí, pero tú sabes mi amor Que fue un QTH, ¿te entiendes? ¿Eh? No es un asunto Que yo me lo puedo... Ven, siéntate aquí para que hablemos Ven, siéntate aquí Ven No, de verdad Porque yo no quiero que tú Que fíjese conmigo Tanto que te dije que te protegieron Sí, tú me lo dijiste Pero lo que pasa es Que tú sabes que en el colmado de la esquina Subieron los preservativos Y yo no le voy a dar tanto dinero Por un preservativo, ¿te entiendes? Entonces yo me la jugué Tú ves Me emocioné Además tú también tienes la culpa ¿Yo tengo la culpa? Sí, porque yo te diría a ti Mi amor Cuando estemos en eso Esa parte de mi cuerpo no me la toque Que ahí me pongo muy sensible Y tú aprovechaste y me tocaste ahí ¡Fua! ¿Qué yo iba a hacer? Imagina Yo soy un malato también ¿Tú entiendes? Es responsabilidad de los dos Pero no te preocupes No te preocupes Vamos a ver cómo le buscamos la situación a esto Gutiérrez no tiene que enterarse de nada de eso Pienso yo Yo pienso que debemos decírselo ¡Decírselo! ¡No! Pues cómo no le va a decir eso a ese muchacho Lo que hay que hacer es ¿Tú entiendes? Se dedica una situación El niño tú sabes cómo va a salir Porque yo tengo unos genes fuertes Ya él cree que cogiendo sol El niño se va a poner negro ¿Tú entiendes? Eso lo va a justificar Así que no te preocupes por eso mi amor ¿Tú sabes mi amor? ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Lo que dijo el médico Tú sabes que tú eres miserrade ahí Vamos a liderar de los caminos Camina para el cuarto ¿eh? La guapo ni a parir que ni cuenta se va a dar La guerra y le gusta patrulla Se la busca aquí, se la busca allá Él se...